Te pones lojita de noche Te gusta salir con amigas Un brinde y suacitos arriba Todo comenzó bailando Esa noche loca de los mil tequilas Amé como sonrías Te amenazó de mi vida ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mis amores? ¡Llego mal a mal! Nos fuimos tirando y desafiando Foco a poco Y yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Un besito rosa Y para mí una diosa Adeliza, contagiosa Linda, dime en tu nombre Quiero ser tu hombre Y todo comenzó bailando A mí como sonrías Y que me sonrías ¿Qué? ¡Llego mal a mi la copa! ¡Vámonos en la copa! ¡Hala, Pa! ¿Te pones lojita de noche? ¡Llego mal a mi la copa! ¡No! ¡Llego mal a mi la copa! ¡Llego mal a mi la copa! ¡A la copa! ¡Para no! ¡Llego mal a mi la copa! ¡Llego mal a mi la copa! Estoy ansioso por ir a ser solo tú y yo Mientras me gritan en tu balcón ¡Nos cantamos y creen! Si te acercas con esa boquilla Prenderé el descuido que se me suicida ¡Parecido sexual! Tú y yo fuera de contacto En tu cuerpo seduzón Tan siento que estás muy linda ¿Cómo sueles estar? Te gustas a mí con camillas Juntas los cintos arriba Y te pones noquita de pipa Te pones noquita de noche Te gustas a mí con camillas Juntas los cintos arriba Y tú te pones noquita mamita ¡Ahora sí, hasta la próxima, mis amores! Juntas los cintos arriba Y yo siento bonito de más Si tú me bailas así, yo ¡Alequipa baila con Marama! ¡Alequipa baila con Marama! ¡Alequipa baila! ¡Alequipa baila! Tu brazado sexy que me encierne y verá tu cuerpo como mi voz entiende Más allá de hacer desear, ven aquí a ti de lo que tu quieres Yo quiero y lo que permita Y lo que me queda es tu brazado Y esto es lo bonito del mar Y tú me haces tu brazado Tú no pares por favor Y que es lo que te queda es tu brazado Esto es lo bonito de nada Si tú me bailas así yo me muero de amor de una pared Te conozco aquí cerca y a distancia Reconozco tu ganancia Tu bonito en el pelo Y cuando me miras me vuelve Aquí cerca y a distancia Reconozco tu ganancia Tu bonito en el pelo Y cuando me miras me... Tal vez... Ya lo nuestro lo sé Solo bien Me ves me doy cuenta Y quiero ser fiel Tras noches de frío Y salvas contigo Y amanecer a tus pies ¡Arriba! A veces me pongo celoso y la verdad no somos nada Estoy deseando hacerlo todo Por favor no catalogues como a todos iguales No todos nos comportamos igual que los animales Abrazaste mi belleza Abrazaste mi belleza La sonrisa Y te cambiamos Ya de entrada nos gustamos Fue de ser ¿Qué? Te grite No te vayas Siempre que tu estabas mal Ahí estaba yo Ando en palma Abrazándote Esa sonrisa Esa sonrisa Esconde Lágrimas De amor No te pienses Por favor Que yo caigo Hoy extrañan mucho nuestras cosas Los mensajes Tus mensajes De mi hermosa La sonrisa De tu madre No tengo sentido común Si se trata de ti Locamente enamorado Vuelvamos a intentar Volvamos 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 a intentar No, por favor No te vayas No te vayas Me grite No te vayas Siente que tu estabas mal Ahí estaba yo Ando en palma Abrazándote Abrazándote La vida De la vida Mi del cielo Quiero pasarla bien Una noche contigo Me pasará muy bien Si que nos puedan ver ¡Una noche! Quiero a todo el mundo con las manos arriba Solo nunca te llevas Y te vistas bien rosa Y mi vida Y mi vida Y mi vida Solo nunca te llevas Y me gustará Y no pierdes el encanto De fuerza en la playa, de un beso me calla Un poco atreva, pero a mi no engana Se invito a los tragos, levágenos Y que nos da de que acabamos de besar Y yo nena Sin duda es mi pasada mujer Sin que nos pueda ver una noche contigo Sin duda es mi pasada mujer Sin que nos pueda ver una noche contigo Sin duda es mi pasada mujer A ver Me enamoré de quien no pensaba Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Pienes una cosa y la haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo aquí de mi vida No sé de tus mentiras Pero así sigo Casi sin acción Amo tus caricias, tus besos Si me ganas en eso Si estás siempre Me caldo en mi corazón Somos los desconocidos No sé si quieres conocer muy bien Yo te digo ya y tú y recién Enamoraste a quienes te ven Encontramos nuestros cuerpos Para ver que ya nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya más vuelvo loco Yo sé que te encanta la verdad ¡Venga! Yo quiero con usted cerca Pero deja que pase Bueno es que pase Lo que tenga que pasar Nena Yo quiero con usted cerca Pero deja que pase Bueno es que pase Lo que tenga que pasar Desacuerdo el club, muchísimas gracias de rap Adoro a los padres, los abuelos que tuvieron son chicos, ¿verdad? Muchas gracias No quiero una noche desando atrás, levantando la ropa Descontrolarnos con las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo correcto Y descontrolarlo con las ganas que tenemos Hasta la próxima, ya vamos a empezar así Hasta el punto, gracias por decir Gracias por ver el frío Yo comienzo privado, termino obstacón La esperanza se fue la noche de gola hasta ojo Ya les dáramos los dos, terminar estando juntos Yo comienzo obsesionado Yo comienzo con tu olor Más amor de la felicidad De la felicidad, de la felicidad, de la felicidad Dándome una culpa, fue mi amor Y me volví de nuevo, loco Y te volviste a venir Más amor de la felicidad, de la felicidad Y me volviste a venir Y me volviste a venir Quiero una noche desando atrás, levantando la ropa Descontrolarnos con las ganas que tenemos Más amor de la felicidad, de la felicidad Y me salvo otra, hazlo lo correcto Y descontrolarlo con las ganas que tenemos ¡Gracias a mi equipo! ¡Ibai da Mena, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!